Y hola amigos ¿Cómo están? Espero que bien y en este video les vengo a traer 100 códigos de regalo de MiniWorld Ten en cuenta que estos códigos solo funcionan una vez, una vez por persona Si lo reclaman ya no va a funcionar más En total son 100 regalos, 100 personas que reclaman y listo, nada más Si llegas muy tarde, ejemplo 5 horas después del video Lo más probable es que todos los códigos ya fueron reclamados Así funcionan los códigos, la verdad es que son 100 regalos, 100 personas que reclaman y listo Otra cosa más importante y es que al final estos códigos ya no los volveré a subir ¿Por qué? Muchas personas se están quejando ya que no ven el video, no ven la explicación Y piensa que los códigos son infinitos, que nunca van a caducar, que nadie los va a reclamar ni nada de eso Y pues se quejan en los comentarios de que no funciona, no funciona, no funciona, eres un mentiroso y bueno, mucho más La solución es fácil, no voy a reclamar estos códigos ni para mí, ni para ustedes Los voy a rechazar y listo Así todos felices, ya que nadie va a obtener los regalos, nadie se va a quejar y listo Ya que me hace muy complicado satisfacer a todas las personas que me ven Lo cual son muchas, más de 100 personas y eso me queda muy complicado Entonces espero que me entiendan, ya no puedo aceptar más esos códigos Tal vez haga eventos, pero eso va a ser muy aparte Para reclamar el código de regalo, venimos aquí en este regalo, vamos a eventos Y aquí en código de activación colocamos el código exactamente igual Números, mayúsculas y minúsculas Y le damos solo una vez activar Esperamos a ti tarde y pues nos da el regalo No son los mejores regalos, pero recuerden que son 100 Lo cual no me pueden dar muchas cosas a mí para poder otorgarles a ustedes